Saludos a todos y bienvenidos. Tenemos algo especial y difícil a la vez. Vamos a ir a la Segunda Mundial, al periodo del año 44, después del Día D. Y tenemos a alguien que, en principio, va a tener la titánica tarea de defender al vizconde del Alamein, a Sir Bernard Blau Montgomery, alias Monty, pero aquí está, precisamente, Antonio Muñoz, escritor, investigador, conocedor de este periodo de la historia. Gracias y tuya es la palabra. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Dime, dime. Sí, que te puedes presentar brevemente. Ah, sí. Bueno, soy Antonio Muñoz Lorentz. A los pocos que no te conozcan. Soy de Badalona, de la provincia de Barcelona, nací en 1966, tengo 56 años. Estudié filosofía en la Universidad Central de Barcelona y luego, por pura afición, empecé a estudiar la historia militar, sobre todo de los conflictos del siglo XX. Yo soy editor de mesa, es decir, trabajo en el mundo editorial, en el mundo sobre todo del libro de texto. También hago corrección técnica de textos de historia militar para editoriales españolas y editoriales catalanas también. Y, bueno, tengo unas cuantas obras publicadas desde 2008. Publico, también he publicado artículos de historia militar. El primer libro, precisamente, que publiqué fue en el 2008, de una editorial que ya está desaparecida, editorial inédita, que se llama Derrota en el Rhin, que era un libro que tenía, hemos hablado antes un poco en off, todos los defectos también de la primera obra, que era sobre Market Garden. Luego publiqué uno que se llama El verano de los gigantes, que es sobre la batalla del Marne. El comienzo, la batalla del Marne, la crisis diplomática previa a la previa guerra mundial y la batalla del Marne. A mí, personalmente, me divirtió más hablar de la crisis diplomática, sobre todo porque a mí me gusta incluso mucho más, digamos, la trastienda política o geopolítica diplomática de los conflictos que no las batallas, por decirlo así, el combate. Sí, creo que Barbada Tuzman estaría de acuerdo con Cañones. Barbada Tuzman, sí, sí. Y bueno, luego he ido publicando, hace poco he publicado una obra en dos volúmenes, sobre la campaña en África del Norte, Duelo en el desierto, 1 y 2. Antes publiqué un libro sobre la operación Bagration, que es prácticamente contemporánea, esto que vamos a tratar ahora. Un libro sobre la bolsa de Cherkasi, la batalla de Korsum, como le llaman los soviéticos, o la batalla de Cherkasi, en Ucrania, en 1944, y luego uno que me salió un poco de lo que es el campo de investigación, pero que a mí es un periodo que me gusta muchísimo, que es el periodo de las guerras de Italia, entre Francia y España en el Renacimiento. Que es un libro que disfruté muchísimo además, porque se apartaba un poco de mi campo normal, pero que es un periodo que tiene mucho colorido, tiene muchos personajes, tiene unos cambios de fortuna extraños y tal. Yo disfruté mucho con ese libro y no descarto volver otra vez al periodo este. Y bueno, nada más. Sí, ciertamente es interesante también cambiar espacio y tiempo. Digamos que hace no mucho pude visitar la tumba de uno de esos postrer partícipes, como en la ciudad de Viana, donde hay un principado antiguo, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí está enterrado un Borgia, ¿no? Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad, que murió ahí en el conflicto entre Berneses y Agramonteses, ¿no? Sí, como parte de los ejércitos de Navarra, y también como antiguo miembro de los ejércitos pontificios. Pero ciertamente, si hacemos un pequeño souvenir del inicio de la guerra hasta el 44, podemos decir que el 39 es el año de Polonia, cuando entra la situación en la guerra. El 40 sería la batalla del Atlántico, la batalla de Inglaterra. El 41 sería precisamente la situación de cambio, donde formalmente se empieza a llamar mundial, con la entrada de la Unión Soviética. Lo cual, ciertamente, aquí habría que hacer un anterisco, porque yo he leído el rompehielos de Víctor Suborov, lo cual, ciertamente, sería controversial, con lo cual seguimos con los Estados Unidos el 7 de diciembre, y en el 42 tenemos el fallido desembarco en Diepe, lo cual, ciertamente, hará replantear un montón de elementos que desembocan en el 43 con Torch, la operación que hicieron en el norte de África, ya para preparar lo que venía después, que al final acabó el 6 de junio. Me estoy adelantando a agosto la toma de París. No, en junio tenemos la operación del día D, que, curiosamente, sería Montiel, que llevaría las riendas a nivel del ejército de tierra, pero, formalmente, es el diplomático, casi más que general, que es Eisenhower, es el líder supremo, y ahí, evidentemente, tenemos la situación en toda la zona de Normandía, en donde, en principio, se estanca un poco, ahí tenemos la dualidad de quién avanza antes, el tema de los británicos, los estadounidenses, el duelo que ya empezaba ahí, pero, para el 26 de agosto, se libera París, y, en principio, De Gaulle ya está extasiado, dice que la Francia, que se ha liberado a sí misma, y todo va ahí maravilloso, delante de Notre-Dame, pero, claro, la guerra no ha terminado, hay que llegar a Alemania. No es como la Primera Guerra Mundial, que, en un momento, a Ludendorff se le va la olla, y dice, estamos perdidos, y acaban perdiendo un armisticio. Aquí, ya, eso no es posible. Hay que ir hasta el final. Y, ciertamente, después tenemos las operaciones, porque si hay que hacer un marco general, tenemos primero la situación de Market Garden, esa operación maravillosa que Monti ideó para tomar los puentes, con la 30 conectando entre ellos, pero, claro, está el problema de la escalda. La salida natural de Amberes hacia el mar estaba con una bolsa de los alemanes, y, ciertamente, la línea de suministros era cada vez más extensa, lo cual, evidentemente, era un problema para los aliados. Y, luego, la diferencia de los frentes, de quién quería avanzar por dónde. Claro, luego veremos en diciembre la situación en las Ardenas, que el final fue complicado, poliédrico. Sí, el origen de Market Garden hay que buscarlo en el triunfo aliado en la bolsa de falés, al final de la campaña de Normandie. Es decir, como se sabe, después de un mes y medio de combates en la cabeza de puente aliada en Normandía y en el centro de Normandía, los aliados, finalmente, consiguen romper el frente alemán. La operación Cobra Bradley, que es subordinado de Montgomery, porque, en ese momento, Montgomery tiene el control sobre todas las fuerzas terrestres aliadas en Francia. Bradley consigue romper el frente alemán, además, después de una preparación aérea y artillera absolutamente brutal en la que los aliados le lanzan a los alemanes el equivalente a dos kilotones de explosivos. Es decir, hay unidades alemanas que simplemente se evaporan en el ataque. Entonces, consiguen romper. Bradley activa el tercer ejército de Patton, que ha desembarcado a lo largo de la primera mitad de agosto. Y entonces, los aliados embolsan a los alemanes en la bolsa de falés, en la zona de falés argentin, que es como la zona de salida de Normandía hacia París. Entonces, ahí se produce lo que es un cataclismo alemán. Es decir, Hitler había ordenado defender la línea, el frente Normando, había ordenado a todo el ejército alemán en Francia defender el frente. Una vez que se hunde, este frente que es perforado, no hay reservas detrás. No será, y es como lo que tú dices, no será como una retirada como la de 1918, en la que abandonan la línea Hindenburg, los alemanes, si se retiran hacia la frontera y no son batidos técnicamente, de hecho, en 1918, sino que firmaron ese armisticio y se acaba la Primera Guerra Mundial. En este caso, no. En este caso, los alemanes no se repliegan ordenadamente, sino que salen directamente por patas en dirección hacia la frontera alemana. En ese momento, además, han ocurrido dos cosas. Ha habido el atentado contra Hitler. Hitler sospecha de todo el Estado Mayor, de todo el generalato alemán. Y entonces Hitler cesa a Kluge, a mariscal Gunther von Kluge, que es el comandante jefe del grupo de Heids 2B alemán en Nomanía, y pone en su lugar a un fiel, que es el mariscal de campo Walter Model, que es un nazi convencido, de hecho. Es difícil decir aquí quién de los generales alemanes era convencido o no era convencido seguidor de los nazis, pero, digamos, de los más convencidos serían Model y Schoenner, el otro mariscal alemán, de los últimos dos que prácticamente nombra Hitler. Model ha detenido a los soviéticos a las puertas de Varsovia comienzos de agosto de 1944, digamos, el último coletazo de una operación gigantesca soviética, que es la operación Bagration, que ha sacado a los alemanes fuera de Rusia, y entonces Hitler lo mueve, lo traslada a Francia. Toma el control del grupo de Heids 2B, de hecho toma el control de todo el frente alemán, y ordena la retirada. ¿Qué tiene Model que no tiene Kluge? Kluge no ha conseguido de Hitler que le permita ni el más mínimo repliegue, es decir, Kluge tiene que negociar retiradas de 10 kilómetros en dirección al este, mientras que Model lo que hace es que le presenta a Hitler una especie de fetal compli, siempre, voy a decir lo francese, es decir, Model ordena la retirada y luego dice nos hemos retirado, y Hitler dice pues ni me ha consultado ni nada este hombre, pero como tiene la confianza de Hitler, porque Model es un hombre que habla claro, por ejemplo ha tenido varios enfrentamientos, con Hitler a lo largo de la guerra, uno muy famoso que siempre se cuenta en la defensa del saliente de Rechef que Hitler le dice no, estas tropas tienen que estar aquí y el otro le dice no, tiene que estar aquí, tiene que estar aquí, tiene que estar aquí y empieza a ir encreciendo el enfrentamiento en la conferencia y entonces finalmente Model le dice ¿quién está al mando del noveno ejército? ¿Usted o yo? y se hace un silencio sepulcral a Jenner en el cuartel general de Hitler, una sangre fría impresionante, Model con su monóculo aunque no era aristócrata, lo llevaba monóculo, ¿no? y le dice bueno, pues hágalo usted lo que le dé la gana porque al final, pero si falla responderá con su cabeza, finalmente esa batalla saldrá bien, le saldrá bien a Model y por eso Model tiene la confianza de Hitler. Sí, es diferente tener la confianza porque en el alto mando del ejército alemán había esa situación en la que progresivamente Hitler se fue deshaciendo de... al principio con excusas porque tenía que poner una pantalla con la situación aquella de que si hay una mujer por aquí... Ah, sí, sí. Bueno, pues hay situaciones en las que hay que poner cortadas, pero luego ya ni cortada ni nada. Sí, ni cortada ni nada. Ya cortada lo ha calado. Sí, sí, sí. Aparte Model no era un general Patricio, no era un general de la aristocracia, no era un hunker, ¿no? Igual que pues otros como los que tú dices que Blomberg, Fritsch, antes de la guerra y luego pues bueno, Halder no era un Patricio, lo que pasa era un jefe del Estado Mayor, etcétera, etcétera. Pero sí, efectivamente Hitler decapita, digamos, al Estado Mayor antiguo y le quita todas las prerrogativas de lo que había sido el Estado Mayor alemán del General Stapp, ¿no? Había ese heredero del Estado Mayor prusiano, ¿no? De Molke y se arroga todos los poderes completamente de la dirección de la guerra y se sobrecarga, de hecho, además de trabajo, ¿no? Pero, bueno, cuando llega, digamos, comienzo de septiembre del 44, Model ha renunciado, de hecho, a la defensa de París, de hecho, siempre se puede esta cosa de que, por ejemplo, el gobernador militar de París, Scholtitz, ¿no? Evita volar en pedazos París entero, Destruirlos, ¿no? Lo que sale en la película, ¿no? Ar de París y tal. La verdad es que, por ejemplo, Model le dice a Scholtitz, haga usted lo que quiera, da lo mismo, pero yo, de hecho, no voy a comprometer ni un solo soldado en defender París. Es decir, los alemanes se repliegan a toda velocidad hacia la frontera, hacia la frontera franco-alemana o, en el norte, hacia la frontera holandesa, digamos, ¿qué ocurre entonces? Los aliados los aliados los aliados los aliados los aliados y la persecución es espectacular porque piensa que en cuatro días así, la vanguardia blindada de Montgomery recorre 240 kilómetros que es mucho más de hecho que lo que recorren los Panzer de Guderian en 1940 en la campaña de Francia o sea, es una persecución en todas reglas, ¿no? Liberan Bruselas, liberan Gante y finalmente llegan a Amberes, toman Amberes que la resistencia belga se la entrega intacta, el puerto, es el mayor puerto europeo de carga y este además es un puerto que tiene que los planes aliados de antes del desembarco a Normandía especificaban que era esencial para continuar la campaña dentro de Alemania este puerto, ¿no? Al mismo tiempo también Ciertamente es esa la paradoja, la paradoja curiosa de que Amberes es una ciudad autoliberada pero ciertamente luego no pudieron obtener la salida libre Sí, sí, exacto, sí, o sea, exacto, controlan Amberes y el puerto pero lo que no consiguen los británicos es evitar que el 15º ejército alemán que es el que está en la orilla sur del Escalda, del estuario del Escalda, del río Escalda, pase al norte del río y por lo tanto, claro, cierre el acceso al estuario del Escalda, por ahí no pueden entrar a los mercantes con toda la logística aliada que haría falta para continuar la guerra. Esta es una pifia que cometen los británicos. Se dirán muchas cosas sobre el tema pero realmente es una pifia que en un momento determinado cuando faltaba unos kilómetros para obtener la decisión total, digamos, pues la división blindada británica que va en cabeza, cuyos hombres están agotados, de hecho, en ese momento no consiguen apoderarse de la orilla norte y encima, además, los alemanes que conseguirán escapar al norte del Escalda, digamos, pues formarán parte de las tropas que luego Montgomery se va a encontrar cuando lance Market Garden, digamos, porque si hubiera conseguido liquidar a este 15º ejército alemán, pues las tropas alemanas en Holanda hubieran sido muchísimas menos y mucho menos tropas. este es un error que cometen los aliados. Empiezan ahora los problemas, por eso decía antes, digamos, es la victoria en Falesla que crea los problemas que ahora a los que van a tener que enfrentarse ahora los aliados. El primero de todo es lo que tú has dicho, se enfrentan una línea logística alargadísima que va de los puertos del canal, bueno, de los puertos del puerto de Cherburgo que está en la península del Cotentán en Normandía que es el único puerto grande que han conseguido liberar y aún así los alemanes lo han demolido y los bombarderos salidos también lo han demolido y luego está el puerto artificial este Mulberry que está en Arromanches de los dos que hicieron solo quedaba uno pero claro, esos son cientos y cientos de kilómetros. Un ejército moderno un ejército con vehículo blindado necesita una cantidad absolutamente prodigiosa de combustible para moverse y el ejército aliado es completamente mecanizado no hay un solo peatón excepto las divisiones de paracaidistas no tiene un solo peatón es un ejército que se parece más a un ejército actual que no el alemán que tiene todavía caballos para arrastrar a su artillería solo las divisiones Panzer tienen vehículos los ejércitos aliados para continuar avanzando necesitan cerca de 3 millones de litros de gasolina diarios para avanzar eso ya imaginarlo ya es una burrada una división americana blindada necesita 230.000 litros de gasolina diarios para combatir y para combatir porque claro cuando los vehículos avanzan campo a través aún gastan más gasolina por el tema aparte de los vehículos los Sherman por ejemplo americanos gastan muchísima gasolina consumen mucha gasolina por suerte para los aliados Anvil que es el desembarco en la costa sur francesa ha liberado Marsella y entonces el puerto de Marsella absorberá como un 30-40% de los abastecimientos aliados que se necesitan mientras Amberes está bloqueada digamos en la batalla que si no es que literalmente la ofensiva aliada se detiene en otoño y probablemente ahora estaríamos hablando de una segunda guerra mundial que acaba en el 46 o incluso en el 47 en Europa si ciertamente porque si para todos los lados de frente la zona sur centro y norte tuviera que ir desde el ámbito de Normandía ciertamente claro esa operación sur desde la zona mediterránea pues alivió aunque fuera de manera secundaria e indirecta si si entonces empieza una discusión ahí porque dice bueno es que se detuvieron los aliados se detuvieron bueno las guerras modernas hacen que y en la segunda guerra mundial se dio muchas veces se dio con Francia en el 40 se dio luego con los soviéticos en Bagration etc una guerra moderna un ejército mecanizado una regla de oro es que cuando avanzas entre 300 y 400 kilómetros este ejército simplemente se detiene porque se ha dispersado debe de detenerse para reorganizarse con o sin gasolina de hecho sin gasolina es peor claro pero con o sin gasolina se detiene es decir los ejércitos aliados tarde o temprano se hubieran detenido si no en la frontera como lo hicieron se hubieran detenido en la frontera porque más allá no existían planes en ese momento para seguir debían reorganizarse de alguna manera así que esto que se le acusa a Eisenhower es que se detuvo pero no era un general porque era lo que Churchill llamaba un monarca constitucional digamos era como el jefe de la empresa no podía atar corto a los subordinados pero él estaba en un término medio intentando ahí poner un bálsamo entre las relaciones que cada vez se iban empeorando entre sus en qué parte tenía razón porque la única experiencia que había tenido un ejército aliado era la de Ferdinand Foss pero un poquito de tiempo toda la guerra en la primera guerra mundial con lo cual ciertamente no había experiencia previa como quien dice y había mucho porque ciertamente los propios británicos si se puede recordar ya sabemos que Jan Smat estuvo toda la guerra en Londres prácticamente con Churchill pero el señor Mackenzie King también planteó sus dificultades porque en teoría las unidades participadas por el imperio tenían que tener el visto bueno del primer ministro del territorio correspondiente cosa que a veces no se hacía pero sobre el papel había una lucha diplomática dentro del propio imperio con lo cual ciertamente si ya salimos fuera con la situación respecto a todas esas naciones que tenían gobierno de exilio en Londres luego en los Estados Unidos con lo cual ciertamente se necesitaba alguien casi más diplomático y ese era el papel de Eisenhower hasta el punto de que luego se era presidente exacto Eisenhower era se enfrentaba además a una colección de ególatras de categoría planetaria o sea Patton Bradley Montgomery etcétera etcétera es un hombre que yo siempre muchas veces bromeo que yo creo que en algún momento pensó y si me voy con los alemanes que tendré menos problemas aquí os quedáis sobre todo teniendo la excedencia que tenía él era alemán Eisenhower sí exacto era alemán sí pero era un hombre que ha pasado bueno evidentemente logró la presidencia por el gran prestigio que había tenido pero ha pasado por ser eso más una especie de manager político que no un general en campaña nunca nunca fue un general en campaña digamos pero bueno aquí viene uno de los problemas y es que digamos ya estaba previsto eso pero después de la batalla de falés Eisenhower deja de ser solo este manager político diplomático y toma el mando de las fuerzas terrestres aliadas probablemente porque claro también quería participar en la gloria de la victoria que se preveía que estaba próxima porque los alemanes se habían derrumbado en Francia y la prensa y una cierta idea engañosa de la guerra decía bueno pues ya Alemania está al borde de la rendición como en la primera guerra mundial en cierta manera porque lo que tú dices generalmente las personas seguían por las experiencias pasadas y la experiencia pasada era que de pronto los alemanes se habían rendido pero a pesar de que tenía un cierto parecido evidentemente ni el Kaiser ni Ludendorff ni Hindenburg eran Hitler evidentemente Hitler no se había metido en esta guerra para luego capitular como si fuera un país de la época de las guerras napoleónicas Hitler era otra cosa completamente diferente ahora no podemos extendernos sobre el tema solamente se puede decir eso que sabía lo que tenía sabía lo que había hecho de la acción T4 en adelante todo el mundo estaba manchado de sangre y si se rendía como en el caso de la primera guerra mundial era para ir directamente a la horca exacto exacto sí 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 y aparte del tipo de guerra el tipo de guerra que había establecido un tipo de guerra fanática un tipo de guerra genocida digamos entonces claro no lo ves ahí sabes diciendo bueno pues firmo un documento en el vagón entonces bueno solo quedaba la resistencia ultranza para los alemanes entonces los norteamericanos y los británicos minusvaloraron el efecto este de los alemanes defendiendo su patria con líneas de abastecimiento mucho más cortas con una cierta recuperación de la industria por parte del milagro de Albert Speer que luego tampoco fue tan milagro porque falsificaba las estadísticas no fue tan milagroso pero lo cierto es que los alemanes defendían su tierra y entonces estaban mucho más cerca de su tierra evidentemente ya estaban copados por un lado por los aliados occidentales y por el otro lado por los soviéticos y solo quedaba allí pues la resistencia fanática digamos en ese sentido hombres como model eran ideales en este en este sentido no tanto como los generales a la vieja usanza pero sobre esto hay mucha mucha cosa que hablar entonces ese Howard toma el mando de las fuerzas terrestres y Monty Montgomery queda digamos relegado a a mandar uno de los dos grupos de ejércitos mejor dicho de los tres grupos de ejércitos en que ahora están que se forman las tropas aliadas porque ha venido otro grupo de ejércitos más que es el sexto un grupo de ejércitos que ha desemarcado en el sur de Francia que está al mando de Patch pero los dos grupos de ejércitos principales son el 21 grupo de ejércitos anglo-canadiense de Montgomery y el 12º grupo de ejércitos que es estadounidense completamente que es el de Bradley de Omar Bradley antes Montgomery mandaba todo todo este conjunto de fuerzas ahora solo manda 14 de las treinta y pico divisiones aliadas y las divisiones norteamericanas cada vez son más es decir que los norteamericanos tienen cada vez un peso mayor en la ofensiva y por lo tanto políticamente en la dirección de la guerra etcétera 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 entonces una de las excusas que pone Eisenhower para tomar el mando es que la opinión pública norteamericana no va a tolerar que un mariscal británico porque a Montgomery lo eligen lo hacía del mariscal de campo el 1 de septiembre digamos le quitan le quitan dos tercios del ejército pero lo lo nombran mariscal de campo que un mariscal de campo británico dirija las fuerzas aliadas sobre todo las estadounidenses esto no es cierto porque por ejemplo en Italia Alexander que el mariscal británico dirige al ejército aliado pero claro no vamos a comparar a Alexander que era un hombre digamos muy pulido muy diplomático con mucha distancia mucho fair play etcétera que Montgomery que Montgomery era pues era un hombre muy con un carácter muy avinagrado muy soberbio vanidoso muy arrogante un trozo de hija era un hombre muy muy ostinado además que se había se había ganado pues la animosidad de todos los comandantes durante la batalla de Normandía durante todo el parón que había tenido delante de Caen en fin no era un hombre que cayera simpático realmente era un hombre que se empecinaba que se empecinaba en sus en sus en las operaciones entonces ahora que Montgomery queda relegado a un segundo a un segundo plano digamos durante lo que sería la primera la primera mitad del mes de septiembre abandona de alguna manera su cautela un hombre muy cauteloso en sus operaciones es un hombre que siempre muy planificador muy detallista consciente digamos de las limitaciones de los ejércitos aliados partidario de aprovechar la potencia de fuego aliada de la potencia industrial aliada para superar esta 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 incapacidad de los de los soldados aliados para para librar la guerra que los alemanes acostumbraban a librar por ejemplo los los ejércitos aliados los soldados aliados comprobaron en la batalla de Normandía que los alemanes cuando hablaban de defensa de lo que hablaban era de contraataque es decir los alemanes no se defendían nunca los alemanes para defender contraatacaban mientras que los un batallón británico cuando tomaba una posición se aposentaba en la en la posición y esperaba refuerzos o las siguientes órdenes los alemanes nunca abandonaban esa posición siempre contraatacaban y claro siempre pillaban a nosotros con el pie cambiado esperando que los alemanes esperaran también pero los alemanes no esperaban los alemanes contraatacaban siempre su doctrina de combate era la mejor defensa es el contraataque y eso creaba siempre pues muchas pérdidas en el bando aliado por ejemplo salvando la distancia temporal eso pasó en Creta y los británicos se siguieron apabullados y con una forma de ese tipo como has comentado si si entonces eso creaba también hay que tener en cuenta una cosa y es que los perdón 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 un momentito si el eso eso provocó muchísimas bajas en la batalla de Normandía los los aliados esperaban bajas cuantiosas en la batalla de Normandía pero el desgaste que sufrieron las tropas británicas y americanas eso no se había previsto en la batalla de Normandía es decir sobre todo los británicos que llevaban cinco años de guerra antes salieron de la batalla de Normandía con una escasez humana bastante grande a finales de agosto Montgomery tuvo que disolver dos divisiones del 21 grupo de ejércitos para llenar con con infantería las las otras divisiones entonces Montgomery en esa primera semana de septiembre empieza a cavilar un plan que le permitirá no perder digamos la iniciativa como mando protagonista de 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 la ofensiva aliada en los planes previos al desembarco de Normandía lo que se había hecho había sido un esbozo de cómo se avanzaría hacia Alemania y este esbozo era se consiguió una cabeza de playa y digamos casi prácticamente trazado en regla por encima del mapa se toman veres y luego se avanza en dirección al Rur a la cuenca industrial del Rur es decir se tiene que franquear el Rhin y entrar en Alemania por la cuenca del Rur ¿qué ventajas tiene ese ataque? si se neutraliza la cuenca industrial del Rur pues se le quita a Alemania prácticamente su su principal núcleo industrial el 50% de la producción del acero el 50% de la producción de carbón combinado con un ataque soviético en la otra dirección los animales no tienen nada que hacer pero entonces Montgomery empieza a presentar una serie de planes con el objetivo de no perder el protagonismo ofensivo primero habla de un supertrust digamos un supergolpe con 40 divisiones bajo su mando evidentemente en dirección hacia el Rhin luego habla de una cosa más parcial en que una parte de los americanos tiene que proteger su flanco pero él digamos todavía contorneará el muro en la línea Siegfriedo digamos que está al otro lado la contorneará por el norte y golpeará el Rhin mientras el primer ejército norteamericano el de el de Hodge que está a su derecha contorneará entrará por la línea Siegfriedo y atacará la cuenca del Rhin por el sur esto será lo que finalmente se haga en 1945 cuando la defensa alemana se derrumbe pero ahora los aliados no están en condiciones de hacer esto se hará después de la batalla de las Ardenas mucho después de la batalla de las Ardenas pero ahora no están en estas condiciones los planificadores aliados dicen pero este hombre que dice este hombre este hombre que habla 40 divisiones concentradas en un mando pero si no si no tenemos 40 divisiones y aparte como quiere abastecer 40 divisiones si no tenemos Amberes todavía es decir los abastecimientos tendrían que venir lo que hemos dicho o bien de Normandía o bien de Marsella digamos es decir atravesando toda Francia claro atravesando toda Francia de sur a norte es un despropósito entonces es cuando empieza esta pelea entre las dos las dos concepciones estratégicas aliadas el frente amplio que quiere Eisenhower que es atacar en todos los sitios a la vez y el frente concentrado que es el de Montgomery digamos o bueno el de Montgomery o el de Bradley de concentrar todos los esfuerzos en un sitio ¿no? el frente amplio de Eisenhower parece el más sensato pero al mismo tiempo tampoco tiene ninguna razón de ser porque si no hay recursos suficientes de gasolina y munición o tienen que venir desde lejos aún se digamos se dispersa más el esfuerzo en ningún sitio se conseguirá el efecto necesario para conseguir una ruptura en el caso del de Montgomery ya lo hemos dicho si no tiene Amberes atacará con recursos suficientes pero no no tan amplios como para conseguir una vez que se consiga la explotación a partir del ring ¿qué hace Montgomery? si depende de depende de Amberes para suministrarle ¿no? el terreno ¿no? digamos por decirlo así lo que ocurre es que los aliados empezarán esta campaña posterior al éxito de Normandía la campaña esta de otoño sin un plan estratégico claro y coherente y la dirección política de Eisenhower es muy confusa por decirlo así no se planta ante Montgomery le dice a Montgomery hombre Monty esto es una insensatez pero no le deja claro que no puede hacerlo y Montgomery finalmente sigue desarrollando el plan este de Market Garden es tan absurdo y sencillo como esto digamos Montgomery sigue desarrollando este plan y finalmente a falta de otro plan es este el que se va a lanzar el plan es decir Montgomery es el responsable de este plan y evidentemente de su fallo pero también lo es Eisenhower puesto que como comandante supremo aliado no ata corto a Montgomery y en cierto modo durante la primera semana de septiembre no queda claro si Eisenhower pues dice bueno teniendo en cuenta que es el único plan y realmente también es el único general el comandante digamos de campaña que tenemos válido bueno pues quizá a lo mejor sale bien es decir no queda muy claro tampoco porque y de hecho esto resulta evidente que los norteamericanos no se niegan completamente a seguir el plan de Montgomery por el hecho de que le ceden el primer ejército aerotransportado aliado entero para el plan porque este ejército no está bajo el control de Montgomery que está bajo el control es una reserva estratégica que tiene Shaed que tiene el cuarto general supremo aliado si Eisenhower no hubiera querido o no se hubiera fiado o confiado de cierta manera en la en la posibilidad de que el plan tuviera un cierto éxito pues no le hubiera dado a los paracaidistas a Montgomery también hay otras razones que son también digamos unas son políticas otras son psicológicas la idea de que el Rhin es el último obstáculo antes de abrirse camino hacia Alemania y que quizá la guerra pudiera estar finiquitada en Navidad que es como una fecha que digamos que los comandantes aliados quieren decir a la prensa la guerra se acabará en Navidad o sea los muchachos volverán a casa en Navidad es un deseo muy tradicional que también pasó 30 años antes cuando dijeron bueno empezamos en agosto pero para Navidad seguro que el Kaiser el Kaiser para Navidad todo el mundo quiere volver a casa en Navidad es un efecto psicológico luego Montgomery eso quiere con esta operación que sea el ejército británico el que sea la punta de lanza que avance hacia Berlín este ataque además no necesita casi prácticamente de la ayuda de Bradley y tampoco incluso necesita casi ni consultar Eisenhower de cierta manera en lo que sería el día a día él quiere librar su propia su propia batalla en el ring y al otro lado del ring originalmente el plan de Montgomery el plan que luego será Market Garden era un avance hacia hasta Wessel que está más al sur de Ergen digamos está al este de Nimega y ahí sería el cruce del 30 cuerpo y ese ataque solo iba a necesitar a la primera división aerotransportada británica y a la primera brigada independiente polaca de paracaidistas solo necesitaba eso pero los planificadores de la RAF y tal porque esta es un es una batalla que como dice el refrán entre todos la mataron y ella sola se murió que dicen todo el mundo ahí empieza a poner objeciones y a poner objeciones y el plan se va complicando cada vez más los que la RAF que tiene el mando de transporte que tiene que proveer a los paracaidistas de los de los aviones de transporte y de los planeadores para enviar para llevar a la infantería aerotransportada dice no Wessel está demasiado cerca de las nubes de artillería antiaérea alemana que protegen la industria del RUR y por lo tanto ahí va a ser una matanza de aviones no sería mejor una zona de aterrizaje un poco más al norte y Montgomery dice bueno pues más al norte Arjen más al norte Arjen pero claro esto está más lejos del punto de partida de las fuerzas acorazadas de Montgomery del 30 cuerpo del británico entonces a pesar de que luego en las memorias Demsey por ejemplo el comandante el jefe del segundo ejército británico y otros dijeron nosotros ya le dijimos que que esto estaba muy lejos la famosa frase esta de un puente demasiado lejano esta frase nunca se dijo una frase inventada por Cornelius Ryan para la ocasión pero esto todas estas objeciones que se hicieron se hicieron después de la guerra durante la guerra o sea en el momento de la operación revisada la operación en ese momento dijeron la operación es viable los alemanes se están derrumbando solo hay 175 kilómetros desde el punto de partida hasta Arjen podemos hacerlo tardaremos entre 2 y 5 días nadie dijo a las 48 horas estaremos allí eso no se hace nunca entre 2 y 5 días nos plantamos allí en Arjen y claro nosotros como siempre nosotros tenemos la ventaja de que lo vemos todo a todo lo pasado vemos todo lo que pasó pero en aquel momento los aliados triunfaban los alemanes estaban prácticamente derrumbados las comunicaciones de intercepción por radio de ultra y todo eso decían los alemanes se rinden como un solo hombre avanzamos y sobrepasamos columnas alemanas y los alemanes levantan levantan las manos y se rinden es decir un poco más un esfuerzo más un esfuerzo más y finiquitamos esto antes de Navidad y el plan de Montgomery tenía todos los visos de ser un plan bastante bastante potable en este sentido nosotros claro decimos ¿cómo va a ser potable? porque ahora vemos las dificultades respecto al avituallamiento respecto a las radios respecto a la situación de los planeadores porque fueron muy importantes a la hora de atrasar allí incluso la situación de esos planos que se pierden y que ya acaban en las manos alemanes ciertamente hay muchos elementos que por ejemplo Pítric y con su unidad que acaban en Argen bueno vamos a darles descanso ¿dónde? Argen que está ahí sola y sin nada bueno pues ciertamente hay tres focos más o menos ¿no? está la 101 está la 82 la primera que sería la carga de Argen pero ciertamente eso sobre el mapa queda muy bonito y queda bien incluso los propios planificadores pero digamos como puede decir bueno puede haberlo dicho un montón de gente puede haberlo dicho Mike Tyson o mi tío Jacinto la idea de que los planes son maravillosos hasta que te mete la primera hostia sí lo cual hay luego sí es de esto lo dice mucho que dijo no sé qué lo dijo Molke esto lo dijo Molke el viejo pero bueno en realidad es como condensado la idea de que de Klausewitz la idea de Klausewitz de que la guerra es como una especie de tiene una fricción es decir un ejército es prácticamente como un cuerpo físico desplazándose por un sitio donde no hay vacío sino que la fricción va frenándolo de alguna manera y la fricción es eso es decir lo que Molke dice ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo a partir de ahí por eso los alemanes siempre fueron conscientes de que los planes como el famoso plan Schlieffen que también se cita muy a menudo de manera incorrecta lo que no lo que falló en agosto de 1914 no fue el plan Schlieffen el plan Schlieffen solo es el de despliegue previo al ataque Schlieffen como jefe de Estado Mayor alemán nunca no concibió solo concibió esta especie de envolvimiento grande a la batalla de Canas pero solo desde el punto de vista teórico él no se hubiera atrevido nunca jamás a dictar a los comandantes en campaña como comandante alemán que era nunca se hubiera atrevido a dictar qué tenían que hacer si tenían que pasar a la izquierda de París o a la derecha y toda esa manera que una y otra vez en las historias de la guerra mundial se cita el plan Schlieffen como el plan de campaña alemán este no era el plan de campaña era el plan de despliegue previo el plan Schlieffen era el plan de despliegue y en todo caso el que se llevó a cabo era el plan de despliegue Schlieffen-Molke aunque el joven no era pero siempre se cita y dale que te pego otra vez lo del tema de que lo que falló fue el plan Schlieffen el plan Schlieffen no se aplicó nunca nunca pero bueno que me enrollo ahora con el no, sí, ciertamente podemos enlazar otra vez a través de que ciertamente en el año 40 la cucharita fue al revés en vez de ir por el mar ir por el interior la zona de las Ardenas que los franceses dijeron ah, aquí no pasa nadie sí, bueno equivoco y digamos que la línea Seyfriedo y la línea Maginot pues ciertamente cuando se produce la calle de Francia son cascarón vacío durante cuatro años hasta que luego son rellenados a toda prisa porque ha caído la línea del Atlántico ciertamente por eso es necesario ir para arriba para bordearlo y entrar lo cual evidentemente la primera guerra mundial no fue necesario porque los Países Bajos para empezar eran neutrales aquí no aquí evidentemente no porque fueron ocupados ya en el 40 pero ciertamente había que hacer esa situación en la visión de Market Garden que Market era la parte aérea y Garden también que se me olvidaba hay una hay Montgomery también tiene muchas presiones por parte de Churchill en ese momento están los líderes salidas están reunidos en Quebec y están tomando decisiones sobre las zonas de influencia en Europa evidentemente también también está coleando ahí el plan Morgentau el plan aquel que era bueno de volver de volver a Alemania prácticamente a la edad de piedra prácticamente convertirla en una especie de zona agraria primitiva y luego también hay la presión de acabar con las bases de cohetes de V2 porque la la primera bomba volante V2 alemana había caído en Londres pues el 8 de septiembre una semana poco más poco menos más de una semana antes de comenzar Market Garden y esta base de cohetes estaban en la zona de la Haya de manera que a Montgomery también le iba bien por decirlo así avanzar más hacia el norte hacia la zona de Argem para luego atacar digamos hacia el oeste de Holanda y tomar también las bases de cohetes había una serie de razones que por decirlo así condujeron hacia Argem y bueno lo que tú has dicho hay digamos el plan tiene dos partes Market es la parte de los baracaidistas y Garden es la parte terrestre se trata básicamente de establecer una alfombra aerotransportada así lo llamará Churchill una Airborne Carpet digamos en a lo largo de una carretera y la distancia digamos entre la línea de partida del 30 cuerpo británico y Argem son esos 175 kilómetros más o menos la 101 división transportada norteamericana se lanzará la que más cerca se lanza de los británicos digamos se lanzará en la zona de Eindhoven y Som la 82 división transportada norteamericana se lanzará en la zona de Grave que para los paracaidistas norteamericanos les suena mal porque es cementerio en inglés Grave y Nimega y luego la primera división transportada británica con el premio de oro para apoderarse de la ciudad de Argem y de los puentes que cruzan el Bajo Rhin en Argem junto con la primera brigada independiente polaca de paracaidistas que irá en un segundo escala del general Sosabowski del general Sosabowski que en la película Puente Lejano está interpretado por Jim Hackman ¿no? Ignoro yo si Jim Hackman tiene antepasados polacos de origen polaco o algo así es el que sale no lo sé sale de cascarrabias es el que hace de cascarrabias es el que hace como de de frontón digamos por decirlo así para decir el plan este ya verás tú esto va a ser una catástrofe y efectivamente para los polacos por ejemplo es una catástrofe pero hace como de abogado del diablo para entendernos en la película si ciertamente porque el papel de los polacos fue lanzarlos y luego tener que sacarlos de la bolsa lo cual ciertamente es algo a los polacos por cierto que no se sabe mucho la gente que la brigada independiente esta polaca había sido formada para ser lanzada en Varsovia para unirse a la sublevación del movimiento clandestino de resistencia polaco en Varsovia contra los alemanes que también hubiera sido una masacre para los para los pobres para que en las memorias de Churchill establece la idea esa de yo quería ir para allí quería ayudar a los polacos en agosto del 44 quería ir sobre Varsovia ellos que eran bravos claro hay esa dualidad respecto al comité de Lublin el gobierno que estaba exiliado en Londres uno era de democracia liberal de Londres el otro era evidentemente el títere de Stalin con lo cual ciertamente Stalin estaba más interesado de quítame todos estos liberales los que se habían escapado de Katín con lo cual ciertamente la cosa tuvo que reconducirse a otros términos esa brigada independiente y bueno pues acabó siendo usada en esta market card sí sí esto es bueno debilidades del debilidades del plan de hecho explicando las debilidades del plan explicamos prácticamente la batalla en cierta forma luego explicaremos un poco de la batalla pero tampoco una cosa que tú dices ultra la interceptación de comunicaciones de de radio avisa de que hay dos divisiones Panzer de la SS la novena y la décima son las divisiones del segundo cuerpo Panzer de la SS en la zona de Arger porque están ahí en periodo de descanso gran parte de estas dos divisiones están ya de camino a Alemania para ser rearmadas lo que van lo que van a encontrar los aliados va a ser una brigada tamaño más o menos una brigada entre las dos fuerzas prácticamente sin carros de combate me parece que hay una de las divisiones que tiene 14 Panthers y estos Panthers no están están ya en traslado a Alemania muchas de las tripulaciones de carros son utilizadas durante la batalla como fuerza de infantería lo que sí que tiene estas dos divisiones que están entrenadas para repeler un ataque aéreo transportado tienen gran cantidad de armas automáticas fusiles de asalto muchos de los soldados son soldados de la SS veteranos en este momento las dos divisiones de la SS estas y muchas tropas de la SS están rellenas de gente de la Kriegsmarine de la Luftwaffe estas dos divisiones por ejemplo tienen un gran porcentaje de soldados de las minorías alemanas de los países limítrofes con el Reich checos es decir no son no son las tropas de la SS digamos del año 41 y aún así de todas maneras hay un gran mito sobre el valor combativo de la SS de la interacción de la guerra mundial que la gente se lo puede quitar de la cabeza sí quizás es un elemento interesante que la gente no conoce es de que tanto Toritz como Gehring la Luftwaffe y la Kriegsmarine al no tener ya tantos barcos y no tener tantos aviones pues bueno ya como no tienes donde ir pues venga vente a la infantería aquí a combatir vente a la infantería sí que disfrutará sí de hecho por ejemplo en el primer ejército paracaidista de Kurt Student que es un ejército que se forma corriendo a Correcuita que se dice en catalán que se forma para parar a los británicos cuando llegan al límite del avance al principio que digamos llegan a la frontera entre Bérgica y Holanda este primer ejército paracaidista se le llama así de manera pomposa y rimbombante pero paracaidistas hay muy poquitos hay 900 hombres paracaidistas que además están formados de las escuelas paracaidistas que se han podido reunir como en campgrupes improvisados en grupos de batallas pero la mayor parte son soldados de la lumbafe que se les mete en unidades que se llaman de paracaidistas pero que esos pobres no han soltado nunca en un paracaidán ni muchísimo menos lo que pasa es que se les llama así para crear un cierto ánimo un cierto espíritu de cuerpo y tal durante toda la batalla las tropas alemanas consistirán básicamente en grupos de batalla improvisados los alemanes tienen gran habilidad con eso y hacen gala de esto de poder formar grupos de batalla improvisados con restos y tal pero estos grupos de batalla improvisados tienen muchos defectos tienen por ejemplo el defecto de que al no haber combatido juntos no han podido establecer una malla de comunicaciones de radio que les posibilita hacer ataques son útiles a la defensiva o en pequeños ataques pero en cuanto digamos encuentran el poder de la artillería aliada o de la aviación aliada o de los blindados aliados estas unidades prácticamente se disuelven en el mismo campo de batalla y muchos pobres hay muchos chiquillos de hecho ya hay soldados muy jovencillos y echan a correr literalmente literalmente o sea tienen tienen la virtud de la defensa o de esto de los pequeños ataques la prueba de esto es que la división a la transportada británica que prácticamente la que quedará cercada en Argem efectivamente no puede apoderarse de los objetivos y efectivamente es prácticamente aniquilada pero los alemanes tardan la friolera de seis días en aniquilar a una división a la transportada que no tiene prácticamente artillería pesada ni nada solo está equipada con armas ligeras que está muy diezmada y tardan eso cinco o seis días en liquidar esa bolsa ¿por qué? porque las tropas alemanas que atacan esta bolsa son tropas ya que también están muy diezmadas muy desorganizadas son tropas improvisadas es decir que los alemanes obtendrán en esta batalla un éxito táctico evidentemente porque el plan de Montgomery no tiene éxito pero no no obtendrán un éxito operacional antes de que hay muchas que te digan pero ¿qué diferencia hay entre táctico operacional y estratégico? voy a hacer una aclaración la guerra moderna tiene si no me no me voy muy por las ramas la guerra moderna tiene tres niveles explicado así muy sencillo estratégico operacional y táctico estratégico Hitler dice quiero Polonia operacional el estado mayor el estado mayor alemán dice Hitler quiere Polonia cómo movemos este cuerpo de ejército esta división es como digamos idea una maniobra idea una operación para hacerse con Polonia y táctico el sargento tal llega con su pelotón ¿no? al sitio y pone las ametralladoras aquí o pone las ametralladoras según la doctrina que tenga interarmas para apoderarse de una aldea o de una calle polaca hay estos tres niveles el nivel estratégico y el nivel táctico todo el mundo lo conoce el nivel operacional es un invento de los soviéticos de los años 30 es una dimensión de la guerra que inventan los soviéticos en los años 30 con sus teóricos digamos Tukhachevsky Isersson etcétera es un nivel que había pasado no que había pasado inadvertido pero que se ve que es cada vez más necesario cuando evidentemente los ejércitos crecen en volumen y crecen en necesidades logísticas etcétera los deseos políticos digamos sean los del poliburo o de lo que sea para conseguir estos deseos para finalmente desembocar en soluciones tácticas en el campo de batalla es decir este nivel intermedio por decirlo así gestiona a nivel de operaciones o crea operaciones para cumplir los designios políticos entonces es es el nivel digamos que se estudia en la historia militar el nivel operacional por decirlo así entonces los alemanes durante la primera parte de la guerra su diseño operacional es lo que llamamos Blitzgeg guerra relámpago y en la segunda parte de la guerra el 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 diseño operacional que se impone a la Blitzgeg es el de la guerra industrial aliada por eso mucha gente se equivoca al juzgar la guerra aliada con los mismos parámetros que la guerra alemana es que tenían generales que eran muy paraditos eran generales que no que no realizaban maniobras muy osadas y tal no pero es que la doctrina de un ejército no es como no es como como un traje que tú te lo pones o te lo quitas según hace calor la doctrina se estudia en las academias militares y un ejército normalmente pelea con esta doctrina no no es que dice no bueno podríamos adoptar la doctrina de otro de otro ejército no no es difícil ciertamente por ejemplo los soviéticos tenían el el respeto por la vida humana en valores negativos completamente en valores cero pero los generales aliados en general lo que querían era usar máquinas para preservar la vida humana y por ejemplo puedes ver la diferencia entre 34 y un Sherman como la propia disoncracia de las máquinas digamos que el valor de la vida del carrista está bien definido en uno y en otro ciertamente digamos que si ponemos un ejemplo más moderno más actual de que pasó pongamos esos misiles contra misiles que se quieren establecer para interceptar pongamos que tienes una lista de 10 objetivos y has conseguido los 9 primeros pero claro es que no has conseguido el décimo que es efectivamente interceptarlo con lo cual ciertamente no has conseguido el objetivo es decir podemos decir que el otro ha conseguido el éxito pero no puedes negar los 9 primeros puntos porque han existido exacto si bueno pues digamos los alemanes van a conseguir un éxito táctico sobre todo en la parte del norte de Nargem pero no van a conseguir un objetivo operacional porque los alemanes están a la defensiva Model presentará la batalla como una batalla un éxito defensivo pero ya está básicamente no tiene más no tiene más más mérito que ese digamos porque los alemanes no pueden ya no pueden no pueden ganar la guerra el frente occidental solo es una cuestión ya de a ver cuando los otros les propinan el golpe final porque en ese momento ya quizá incluso antes a partir de digamos del verano del 43 Alemania es como uno de estos boxeadores que está ya medio sonado en el ring que lanza golpes digamos pero que espera que el otro le dé ya el golpe final que lo tienda en la lona y ya no no saldrá de la cuenta del árbitro es decir los alemanes digamos contraatacan obtienen éxitos locales pero evidentemente ya no no pueden hacer nada y es aquí es en esta situación donde se enmarca Market Garden digamos ¿no? que tiene digamos hay unas debilidades en las fuerzas aerotransportadas aliadas que también es otra cosa de esta que explicando las debilidades explicamos la batalla ¿no? por ejemplo el ejército el primer ejército aerotransportado aliado es un juguete supercaro que solo se lo pueden permitir los aliados los alemanes no pueden permitirse ni siquiera en Creta pudieron permitirse una cantidad de aviones tan grandes ¿no? pensemos que por ejemplo una división aerotransportada aliada entera necesita 400 Dakotas 400 aviones de transporte y 700 planeadores para ser transportada entera a un sitio lanzada y desembarcada ¿no? porque las divisiones tienen también artillería artillería de campaña artillería anticarro cientos de remolques jeeps etcétera pero claro ni los aliados tienen suficientes aviones de transporte para lanzar las tres divisiones aerotransportadas que van a participar en la operación al mismo tiempo las tres enteras de manera que el lanzamiento se prolonga durante tres días claro basta que el mal tiempo interrumpa uno de los lanzamientos para que todo el plan se va a hacer puñetas literalmente o sea hay que aplazar los lanzamientos etcétera etcétera luego aparte la mala experiencia que han tenido en Normandía de los lanzamientos de noche que hubo paracaidistas que acabaron en la coruña yo creo hubo gente que la recogieron no sé dónde y algunos directamente empalados no sé si por San Mereclis o por ahí hay alguno una cosa tremenda las divisiones norteamericanas por ejemplo no tuvieron ningún efecto sobre sobre el desembarco no pudieron hacer nada porque quedaron dispersísimas esto fue por el tema de la la operación fue de noche aquí se elige un desembarco una operación de día el domingo 17 de septiembre sea de día pero claro entonces los del mando de transporte de la RAF dicen no haremos dos viajes solo haremos uno porque en el segundo la artillería antiaérea alemana y la Luftwaffe ya estará avisada y cuando volvamos en el segundo viaje va a ser una matanza ¿no? como las decisiones aliadas se toman de manera colegiada que no son como los alemanes que Hitler dice esto se tiene que hacer así y ya está sino que aquí hay digamos un equilibrio digamos entre equipos de hombres entre partes interesadas pues se va cediendo se va cediendo a los deseos o a las necesidades de cada de cada parte y lo que decíamos se va complicando cada vez más el tema luego digamos por ejemplo en el caso de la primera división aerotransportada británica que es la que está en el norte en el extremo norte del pasillo aerotransportado de la ESO Urquhart por ejemplo es un hombre que no tiene experiencia en operaciones aerotransportadas es un protegido de Montgomery pero él no tiene no tiene experiencia ha tomado el mando de la división en enero del 44 y esta división nunca ha participado en ningún combate junta junta ha sido utilizada como infantería en la campaña de Italia pero como división transportada nunca ha tenido ha entrado en combate de hecho Urquhart ni siquiera sabe lanzarse en paracaídas nunca se ha lanzado en paracaídas y se marea en los aviones de hecho también y la división concreto no es una división de élite al pensar una división transportada británica se piensa en una división de élite pero alrededor como del 60% más o menos de las tropas son reemplazos que han venido a llenar las bajas que han tenido en Italia cuando las han usado como infantería es decir que no es una división de infantería pero en cambio sí que tiene digamos el espíritu de corpse o cree que es una división de élite lo cual la lleva a cometer sobre todo en los tres batallones paracaidistas de la división le lleva a cometer muchos errores y a tener como una sensación de superioridad digamos sobre los sobre los alemanes y esto va a resultar va a resultar fatal el plan de Urquhart en la primera oleada cuando debería el plan de Urquhart necesitaría rapidez necesitaría apoderarse de los dos puentes con un golpe de mano y esperar a los blindados británicos pues no lo que hace es que lo convierte en un plan que carece de garra es muy pesado el plan el primer día se lleva a toda la primera brigada paracaidista tres batallones y luego a la primera brigada aéreo transportada que va en planeadores esta no se lanza a dos dos batallones y medio de la primera brigada transportada con lo cual necesita 143 aviones y 320 planeadores casi dos tercios de los planeadores que se van a usar en la operación el primer día es decir en vez de llevarse un par o tres de batallones de paracaidistas todo lanzado en paracaídas y tomar los puentes con un golpe de mano no es un plan demasiado pesado demasiado pesado los batallones aerotransportados o sea los que no son de paracaidistas se quedarán protegiendo las zonas de desembarco aéreo por lo tanto de los cinco batallones y medio que se lleva a Urquhart dos y medio ya no atacan en dirección al GEM ya no van hacia el puente solo quedan los tres batallones de paracaidistas y estos tres batallones de paracaidistas van cada uno por una ruta diferente no van coordinados uno va por el segundo batallón va por el río y los dos van por los terrenos altos van descoordinados y además lo que tú decías las radios como había escasez de planeadores las radios más pesadas y que alcanzan más las Tipe 19 que alcanzan 40 kilómetros de distancia estas no sé casi prácticamente no va ninguna solo llevan las otras que están pensadas para coordinar de batallón a batallón o de regimiento a batallón y estas estas radios como el terreno es el terreno de polder holandés está por debajo del nivel del mar y además hay zonas boscosas y tal la transmisión queda interrumpida de manera que ocho horas después del desembarco británico en Argem Urquhart no sabe dónde están sus batallones de paracaidistas y allí no sabe ni Dios dónde está cada batallón de paracaidistas nadie sabe si están avanzando si no están avanzando tampoco pueden tomar contacto con Inglaterra y tampoco pueden tomar contacto incluso con los norteamericanos que están en Imega al otro lado a 16 o entre 16 y 20 kilómetros de Argem es decir una operación transportada que es una especie de operación de comando de gran amplitud que está basada en la rapidez que está basada en las comunicaciones que está basada en poder establecer contacto con las tropas que vienen en tu auxilio desde el principio naufraga por el hecho de las transmisiones pues no existen ha habido un gran fallo digamos en las transmisiones además de eso lo cual en cierta manera introduce un elemento de máquina del tiempo porque en este aspecto convierte a ese grupo de ejército prácticamente en algo del siglo XIX el siglo XIX sí efectivamente sí 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 o sea digamos al norte del río del Bajo Rin la batalla de Argem se convierte en una batalla exactamente del siglo XIX no hay la tecnología evidentemente los aliados van a van a apoyar dentro de la medida de lo posible a los que están en el norte con la aviación táctica etcétera pero la Luftwaffe está muy cerca de sus bases en Alemania y en Holanda y también participa de hecho prácticamente esta es la última batalla en el frente del oeste en que los alemanes en determinado momento tienen superioridad aérea cosa que ya no se volverá a ver en Normandía nunca lo tuvieron y aquí la tienen y encima la aviación táctica que apoya el avance de Montgomery parte está en Bélgica pero gran parte está en Gran Bretaña por lo tanto no puede permanecer tanto tiempo sobre el campo de batalla porque gasta gasolina sí, ciertamente porque luego cuando vemos en las Ardenas la única limitante para la superioridad aérea es el tiempo el tiempo es más el tiempo sí bueno, Patton pone a a rezar allí al capellán para que haga para que haga buen tiempo efectivamente así cuando cuando ya sale cuando aparece buen tiempo los alemanes ya no tienen si ya no tenían nada que hacer de hecho antes ahora tienen menos que hacer en las Ardenas pero en este caso los aliados que tienen digamos es que podía salir mal bueno pues todo lo que podía salir mal sale mal en este ¿qué eran esos los jeeps especiales que por lo menos en la película hablan de ellos de que se han perdido todos ¿cuál les hace referencia? es un escuadrón de reconocimiento con jeeps armados con ametralladoras que tiene que preceder al batallón al segundo batallón las vickers lo que va con vickers sí efectivamente este 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 escuadrón de reconocimiento tiene que llegar al puente antes y asegurar el puente de carretera pero se pierden se 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 pierden en la maraña de de senderos y en la maraña de de calles que hay antes de de llegar al puente y no llegan llegar a una parte que se unirán luego al batallón al batallón que defienda el puente pero hasta incluso eso que sería como una parte como atrevida digamos del plan pues también sale mal y se pierde los del batallón de y si no hay otra parte que es detenida por los alemanes porque antes de que se nos olvide hay algunas unidades alemanas muy cerca de Argem o bien en el camino de avance de los británicos hay un batallón de instrucción alemán de la SS del del regimiento Reichsführer que es un batallón que está al mando de un se llama se craft y este batallón solo de hecho ya de hecho detiene en los primeros momentos que serían momentos en que los británicos podrían a lo mejor llegar al puente entre escaramuzas de una defensa muy inteligente una defensa así sectorial y tal hace naufragar completamente el plan de Urquhart y de hecho yo es casi me atrevería a decir que gana la batalla de Argem este batallón alemán que causa pues diez veces más pérdidas de lo que los británicos le causan a él finalmente se ve obligado a retirarse hacia Argem pero en el tiempo que ha tenido ahí digamos ha planteado la defensa retrasa a los británicos de manera completamente crucial y luego ya viene otro campgrupe de la novena Panzer SS el campgrupe Spindler que también pone una barrera y digamos detiene al primer y al tercer batallón paracaidista de manera que solo el segundo batallón paracaidista de Frost puede abrirse paso por la orilla del río y llega al puente de carretera de hecho tampoco se apodera del ferry para cruzar el ring que hubiera sido esencial para la evacuación que va a venir luego no se apodera porque como no tiene instrucciones no tiene instrucciones un oficial alemán se hubiera apoderado del ferry no lo consideraron no lo consideraron Urquhart no lo consideraron pero un oficial alemán se hubiera apoderado del ferry por si acaso bueno si van a venir por el río la ayuda de los que vienen pues el ferry no vendrá mal tampoco pero un oficial británico no si no tiene instrucciones no se apodera del ferry y entonces una ocasión perdida bueno ya te digo los aliados tienen muy mala suerte Model está en la zona y Model es especialista en batallas defensivas tiene subordinados muy buenos tiene a Bittrich con el que ya había combatido en Rusia tiene a Studen que es el general que es el padre de los parqueadistas alemanes el que invadió Holanda además y invadió Creta o sea tiene tiene entonces la batalla para ir digamos para resumir ya hemos visto digamos todo todo lo que sale mal es que sale mal todo y más y más que sale ¿no? la batalla básicamente es un poco lo que en la película de de un puente lejano hay en aquella escena yo creo que es una escena de la que más me gusta de la película que es la escena en la que Horrocks Brian Horrocks explica el plan en aquel cine ¿no? que está ahí Michael Caine etcétera ¿no? que él se sube ahí al podio ¿no? y con el con el taco de billar explica ¿no? encima de un de un mapa ¿no? que es este actor Fox ¿no? Edward Fox Edward Fox ¿no? que explica y dice bueno esto va a ser una historia que podrán aburrir ¿no? a sus nietos y tal esto va a ser como las películas del oeste es decir los paracaidistas son los colonos rodeados por los indios y nosotros somos el séptimo de caballería que llega en su en su ayuda ¿no? bueno pues esto que puede parecer es una broma ¿no? que lo explicó así Horrocks a sus oficiales ¿no? del del 30 cuerpo pues esto es lo que va a pasar de hecho o sea sí ciertamente porque luego al final de la propia película de los institutos de crédito vemos como asistentes están el propio Horrocks y Urhard sí entonces bueno eso que va a pasar el 30 cuerpo empieza su procesión digamos por la carretera una carretera una única carretera para avanzar una carretera que además está en muchas partes está elevada por lo tanto la artillería antitanque alemana puede ver las siluetas de los Sherman ¿no? que se destacan ¿no? en el horizonte los hace muy vulnerables a los lados de esa carretera el terreno es un terreno de polder inundado o de bosques que no se presta a meter ahí blindados y además en los bosquecillos también las tropas alemanas se pueden organizar para lanzar contraataques ¿no? es decir durante toda la batalla entre el 17 de septiembre y el 24 de septiembre es como una larga procesión ¿no? el 30 cuerpo británico sube en dirección empalmando uno con otro las ligazones con las divisiones aerotransportadas primero con la 101 y luego con la 82 en Nimega ¿no? pero pensemos que el 30 cuerpo británico tiene 20.000 vehículos solo la división acorazada de la guardia tiene 4.000 vehículos entre ellos 350 carros de combate Sherman y Cromwell todo eso hay que meterlo por una sola carretera de dos carriles que además también en la película dice madre mía pues esta carretera es una porquería ¿no? dice uno y dice pues este es el mejor tramo ¿no? que dice madre mía este es el tramo ancho es más ancho es más ancho es más ancho y dice pues guau ¿a quién se le ha ocurrido esto? esta salvajada ¿no? es decir lo que digo o sea todo lo todo lo que podía salir mal sale mal y además es que dice bueno pero nadie ha mirado los mapas ¿no? y nadie ha consultado tampoco a los holandeses ¿no? la carretera esta una parte interesante porque ciertamente cuando uno quiere hacer una operación en algún territorio y supuestamente el gobierno de ese territorio también está en Londres pues hombre hablas con el jefe de estado que está en Londres que es la reina lo cual es curioso porque ahí entra en función el asunto del príncipe Bernardo que en los años 30 había tenido coqueteos había sido miembro del partido nada así con lo cual ciertamente luego la evolución propia de este príncipe Bernardo digamos que tuvo serias dificultades de creabilidad para con los aliados que no quisieron hacerle ni puñetero caso a pesar de que bueno la propia reina en principio le nombró general honorífico pero inconstitucionalmente le quitó lo honorífico le nombró general pasando de largo del legislativo el propio cuerpo militar del reino de Holanda con lo cual ciertamente hay mucho tegemaneje por ahí con la situación respecto a la resistencia los informes que emitían claro ciertamente obviar a estos acabó molestando a un aliado del cuartel general de Montgomery pasó olímpicamente del PAN el movimiento de resistencia holandés pasó completamente si pasaba de los norteamericanos no iba a pasar de la resistencia holandesa aparte hay una cosa la resistencia holandesa en los años durante la ocupación alemana había sido infiltrada por los servicios de inteligencia alemanes por el LAPER que habían creado una operación en la que digamos controlaban a gente que pedía ayuda y entonces enviaban fardos de ayuda de armas y todo esto pero estaban infiltrados y los aliados no se fiaban mucho de la resistencia holandesa pero aún así de todas maneras si hubiera sido la fuerza de resistencia más más fiable de Europa Occidental Montgomery tampoco les hubiera hecho caso y al principio Bernardo tampoco ni muchísimo menos era no era un hombre digamos dado a delegar en ese sentido sus poderes y claro lo que dices si no se les consulta a los naturales del lugar si prácticamente cuando se enteró se plantó prácticamente la frontera entre Bélgica y los Países Bajos y cuando llegó le dijeron bueno siéntate aquí si 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 usted ahí calladito y ya está que soy príncipe si pues le traemos unos unos sudokus reales si príncipe de Beukelaer si pues nada si no no es que pasó pasó completamente si es que además ya lo hemos explicado o sea las motivaciones para el plan una vez que dices hombre el plan poder ganar poder poder triunfar puede triunfar cualquier cosa puede ganar o no pero eran más políticas y más ligadas a la carrera de Montgomery y al prestigio de Montgomery que no a a cuestiones digamos que pudiera tener algún tipo de aplicación práctica luego el plan la verdad es que el plan cuando el máximo avance al que se llega a casi prácticamente muy cerquita de la orilla del río en Argem lo que crea es un saliente crea un saliente digamos los aliados han conseguido avanzar en este saliente que luego la faena que van a tener para defenderlo de los contraataques alemanes durante lo que quede del año o sea realmente crea más dificultades que no alguna aplicación práctica sí que es cierto que luego cuando llegue el año 45 Montgomery utilizará la base de ese saliente para atacar en dirección al río sí que es cierto pero se parece más a este primer plan que habíamos hablado pero podía haberse conformado con haber avanzado hasta Besser y no tan al norte hasta Argem hubiera necesitado menos recursos y hubiera tenido digamos mucho más controlado la operación pero en este caso el que siempre es acusado muchas veces de precavido abandona toda precaución y se lanza a una aventura para una vez como dice por una vez que me lanzo pero esta vez sale todo como fatal abandona esta precaución proverbial que tenía y sale mal sale mal todo no podía salir peor de hecho el ataque es la única derrota de hecho en la carrera de Montgomery que recuerdo además que ahora cuando tomaste contacto para explicar bueno he visto que defiendes a Montgomery de hecho y a ver como bueno sale en el programa y defiende a Montgomery a Montgomery que lo defienda su su madre la relación de Montgomery con su madre era Espinosa también hay que tener en cuenta esto pero sí que es cierto que Montgomery es un personaje que tiene bueno quien no tiene varias caras quien no tiene todo el mundo de cierta manera somos como Jano tenemos dos caras y alguna gente más Montgomery tiene es un oficial muy un oficial de estado mayor muy competente pregado en las ofensivas de la primera guerra mundial en ese sentido es un planificador estricto muy metódico y tal solo que por todo lo que hemos explicado en esta batalla en la planificación de esta batalla se deja nublar por las prisas se deja nublar por querer ostentar el protagonismo de la ult de lo que parece que va a ser la gran ofensiva aliada final contra contra los alemanes la que va a conducir a Berlín es decir se nubla su juicio que siempre había su juicio bastante ponderado independientemente del carácter difícil muy avinagrado muy tiene una mala leche evidente como dicen los granadinos que tiene muy mal afollado y es un hombre que no perdona que no que es muy estricto con sus subordinados no tanto con los soldados no tanto con el soldado de a pie es un hombre que no que no 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 ha comprendido lo que sería el fair play necesario para una guerra de coalición y en ese en ese caso también se parece mucho a Patton en ese sentido también hay otra cosa que hay que decir que la rivalidad Patton-Mongomeri se ha exagerado a raíz de aquella película de Patton bueno había que poner un poco de suquillo en la película pero 1970 Frank King J. Sassner y George Scott ganando el Oscar para mejorar entonces ahí se ha exagerado mucho la rivalidad la verdadera rivalidad de Montgomery era con Bradley que era su igual era su igual Patton claro como general norteamericano pues tampoco soportaba a Montgomery y menos lo soportó aún a partir de las Ardenas después de las Ardenas cuando Montgomery dijo si no llegase por mí le meten una tunda a los norteamericanos que tal y cual ahí ya Carl Mardin si no recuerdo mal era el que interpretaba a Bradley en la película Patton si Carl Mardin entonces ahí en la película se exagera mucho la rivalidad entre Patton y Montgomery hay que tener en cuenta que Patton y ciertamente las cosas son como la cúpula del trono van y vienen en tanto en cuanto está derrota en Market Garden luego hará que haga chanzas y risas el señor Monty de Bradley y de Patton y de los americanos luego ciertamente luego con el tiempo cuando Aysan Howard sea presidente en la crisis de Suez tendrá esto en la memoria cuando les digan los británicos me paran ustedes y se me vuelven al Reino Unido porque aquí esto yo no lo voy a cubrir sí bueno claro todo el mundo se guardó ahí sus sus recriminaciones y tal bueno digamos ya para prácticamente no hemos hablado de la batalla pero bueno la batalla hay muchísimos relatos autorizados para la batalla de los puentes de Anthony Vibor y tal básicamente yo lo que quería hablar era eso digamos el origen del plan como el plan está digamos ya zapado desde el principio está conducido digamos hacia el desastre y finalmente bueno básicamente para resumir los alemanes conseguirán cortar varias veces la carretera con lo cual el tráfico el avance del 30 cuerpo se irá ralentizando cada vez más Model va lanzando contraataques pequeños contraataques porque no tiene tampoco grande fuerza para contraatacar para conseguir una batalla decisiva no tiene lo que va lanzando es pequeños contraataques por todos los sitios para cortar la carretera para impedir sobre todo que los que los aliados se apoderen del puente de Nimega porque por ejemplo hay historiadores estadounidenses que hablan de la batalla de Nimega esta batalla le llaman la batalla de Nimega no la batalla de Ergen ni siquiera la batalla de Market Garden le llaman la batalla de Nimega porque el puente de Nimega es esencial el puente de Nimega está en el centro del campo de batalla y Model por eso se niega a que lo vuelen la SS le dice volamos el puente y se acabó y luego aniquilamos a los británicos al norte del puente aquí ya no podrán bueno el puente los puentes porque en Nimega cruzan dos puentes uno de ferrocarril y otro de de carretera pero Model dice no no vuelen los puentes los necesito para maniobrar y los de la SS dicen para maniobrar con qué si no hay nada si no tenemos nada si tenemos reclutas ahí con Panzerfaust hay un batallón que lo dirige el comandante le falta una pierna otro le falta hay unidades que tienen dolencias del estómago que están agrupados los soldados en batallones que tienen dolencias del estómago porque así claro pueden destinar una dieta especial de pan para estas tropas con qué va a contraatacar este hombre no lo vuelen que lo necesito para maniobrar y para contraatacar y este puente se convierte en la clave de la batalla de hecho porque en el norte el plan de Urquan naufraga desde el principio y no puede hacer nada la división británica pero sea o bien para ir a rescatarla o bien para por lo menos digamos establecer una cabeza de puente al norte de los puentes de Nimega pues estos puentes son esenciales y aquí hay que decir que los norteamericanos también fallan al comienzo de la batalla en la 82 de esa transportada no se apodera de los de los dos puentes al principio cuando lo que hay guardando los puentes son cuatro guardias alemanes podría haber ido un pelotón americano y haberse apoderado de los dos puentes pero los los norteamericanos pierden el tiempo también dispersando sus fuerzas al final envían una compañía solo a apoderarse del puente de Nimega y también se pierde esta compañía en las calles de Nimega que es más grande es una ciudad más grande que Argem etcétera etcétera es decir los aliados pierden la ocasión entre el 17 y el 18 de septiembre de apoderarse de los dos puentes cruciales y los alemanes inmediatamente ya refuerzan este puente de Nimega y los americanos solo lo conseguirán tomar el 21 de septiembre con el asalto aquel famoso que sale en la película también de Robert Redford cruzando el río con las canoas y rezando a todo lo que sabe y puede con aquel batallón cruzando a la otra orilla y entonces finalmente sí que se apoderan de los dos puentes los aliados pero para ese momento ya es tarde para la primera división aerotransportada británica Frost se ha rendido en el puente este este mismo 21 de septiembre se ha rendido y lo que queda de la primera aerotransportada británica ha quedado recluido en un perímetro en la zona de Oesterbeck donde ahora está el museo aerotransportado que es un museo que es muy bonito el museo merece la pena una visita y entonces ha quedado reducido a ese perímetro y los alemanes atacan lo que ellos llaman el Kessel el Kessel el caldero de las brujas atacan con todo con todo lo que tienen con todo lo que tienen los británicos las zonas de abastecimiento con las que le podían enviar alimentos municiones y tal están en manos de los alemanes de hecho ya están en manos de los alemanes a partir me parece del segundo y tercer día con una catástrofe logística para los británicos y los alemanes van presionando y finalmente los aliados llegan prácticamente a orillas del Rhin y entonces Urkuar decide evacuar a lo que queda de su división a la otra orilla del río de noche lo que llaman Operación Berlín y entonces bueno evacua lo que puede evacuar primero intentan socorrerles a los que están ahí cercados intentan socorrerles primero lanzando a los polacos a tres batallones de la brigada paracadista polaca pero de estos tres batallones dos de ellos no llegan porque los aviones a causa de mal tiempo tienen que volver y solo llega un batallón y de ese batallón la artillería antiaérea alemana derriba un montón de aviones de transporte de manera que unos 600 polacos así llegan a la orilla este batallón polaco intenta unirse a los británicos que están cercados en el norte son masacrados al día siguiente los británicos envían otro batallón que es un batallón de los Dorsets del regimiento de Dorsetshire a cruzar también son masacrados y finalmente entonces a partir del momento que ya se dan cuenta que el siguiente ataque alemán sumergirá a lo que queda de la división de transportada británica pues Urquhart decide evacuar evacuar de noche con ayuda de botes es una parte también muy dramática de la película de un bote lejano con caminos señalizados con cintas de color blanco para que los soldados puedan ir hacia la orilla y bueno los van embarcando en unos pequeños botes y finalmente pues llegan como digamos entre los los heridos que ha dejado Urquhart los heridos que han evacuado en una tregua que hacen también con los alemanes que van con como unos 1300 heridos o así pues puede evacuar aproximadamente unos 1500 1500 hombres o así vamos que la el 80% de la división de la transportada británica ha sido o muertos o han caído prisioneros de los alemanes porque naturalmente los heridos que le quedaban a Urquhart también los dejan en el terreno no pueden no pueden trasladarse solo pueden evacuar a los hombres que son capaces de andar digamos y son como unos 1600 es decir el 80% de la división que Urquhart llevó el 17 de septiembre pues se ha perdido y luego las pérdidas de los americanos también son cuantiosas la 82 sufre cerca de 1500 bajas y la 101 que ha tenido que mantener gran parte del corredor por el que los británicos suben pierde más de 2000 hombres es decir los norteamericanos sufren mayor los parqueadistas norteamericanos tienen más más pérdidas que en Normandía los parqueadistas y los alemanes pierden como no se conocen exactamente la cifra pero oscila entre 9000 y 15000 entre 9000 y 15000 hombres las las pérdidas alemanas son más o menos parejas más o menos las fuerzas de las pérdidas de los dos bandos y luego pues los puentes de Nimega y Argem y la ciudad de Nimega es completamente destruida los combates ya destruyen gran parte es impresionante ver ver las fotografías de reconocimiento aéreo después de la batalla ya con el puente caído lo que se dice una recalificación urbanística total 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 además y también la zona de Oesterbeck también porque incluso los alemanes para liquidar el final de la bolsa utilizan tigres tigres reales los británicos no tienen nada con lo que hay que tenerlos y luego tienen dos morteros de 320 milímetros montados en ferrocarril y claro pepinazos impresionantes aquello liquida pelotones enteros de los británicos o sea que es una digamos bueno así así acaba digamos la conclusión es esa digamos el plan estaba herido de muerte desde el comienzo por decirlo así el plan era se basaba en consideraciones más bien políticas y de prestigio de Montgomery que no en en conseguir verdaderamente una explotación operacional real porque por ejemplo imaginemos que triunfa el plan imaginemos que llega que llega Nargem que toman los tres puentes que todo va con las dificultades aún teniendo que construir ese puente de pontones aún teniendo la dificultad de los estadounidenses aún el tema de Burkhard Nargem y todo esto esto queda un kilómetro y medio se queda un kilómetro y medio por eso Montgomery con todo el morro del mundo dice fue un éxito en el 90% que dices ostras es que ni aquí te vas a bajar del burro en las memorias pero Alan Brooke el jefe de estado mayor imperial algo parecido le vi en un documental llorando y quejándose de todo el mundo sí, sí, sí sí, sí en ese sentido sí luego ya se hizo la víctima y todo eso sí, sí pero lo que digo el jefe de estado mayor imperial Alan Brooke del cual Montgomery era su protegido porque digamos había llegado a la main de una manera gracias a la recomendación de Alan Brooke un personaje desconocido pero crucial en la Segunda Guerra Mundial y con unos diarios que no están publicados en castellano pero con unos diarios que dices madre mía lo que suelta aquí este hombre una vez ya en privado unos diarios con una visión muy amarga de la dirección de la guerra pero bueno Alan Brooke cuando vuelve de Quebec dice la culpa es de Monty o sea Monty está ahora llorando por las esquinas pero evidentemente que es de Montgomery explíqueme usted lo que quiera la culpa es suya es suya o sea si el éxito era suyo bueno lo que dicen la victoria tiene la derrota tiene muchos padres y la victoria uno solo si la victoria era justo si hubiera sido la victoria era justo atribuírsela a Montgomery pues la derrota también es el mismo plan es de justicia eso más pero supongamos que hubiera sido un triunfo bien llega al ring y está en situación de avanzar sin Amberes no puede avanzar porque le falta la logística es decir que visto incluso en retrospectiva o otorgándole digamos un triunfo hipotético tampoco tiene tampoco tiene ninguna calidad ese plan habría conseguido una penetración de unos 175 kilómetros extendiendo la línea de logística 175 kilómetros exacto 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 pues si hacía falta extenderla más y ya está y entonces bueno que es precisamente debido al fracaso de Market Garden en octubre es cuando finalmente afrontan la bolsa de descalda exacto exacto si ya el el 21 el 21 de septiembre cuando ya Eisenhower se interesa bueno pero que qué demonios está pasando ahí en los puentes y todo esto se reúnen en Versalles Monty no va que es otra cosa también es que te dicen hombre pero ves no 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 va él se queda en Bruselas y va su jefe de Estado Mayor Francis de Wingan Francis Freddy de Wingan va allí a poner pues un poquito de bálsamo ¿no? en las relaciones ¿no? y entonces a Isaac Jovell le dice bueno esto está avanzando no está avanzando finalmente se llega a la conclusión de que el plan no tiene éxito y que lo lo que tú dices los esfuerzos del 21 grupo de ejército se van a centrar en liquidar la bolsa de la escalda abrir el estuario de la escalda al tráfico marítimo y contar con Amberes como como centro de abastecimiento principal ¿no? como puerto principal de abastecimiento aliado y de hecho se pondrá en funcionamiento en noviembre creo que es entrará el primer mercante y el objetivo de la ofensiva de las Ardenas alemán es tomar Amberes es decir apoderarse de ese centro neurálgico para estrangular el esfuerzo de guerra aliado es el plan pensado por por Hitler digamos ¿no? y por por Model etcétera etcétera la gran solución ¿no? entonces todo el mundo parece haberse dado cuenta de la importancia de Amberes que se tomó un hombre hay hay alguno que tiene con bala un libro que yo recomiendo para la gente que quiera iniciarse la historia de la segunda guerra mundial un libro ya no sé si está a la venta ese libro yo lo tengo desde hace un montón de años es un libro de Murray y Millett que son dos historiadores militares norteamericanos que se llama La guerra que había que ganar creo que hay una versión de bolsillo y quizá hay una versión en ebook también pero si está descatalogado eso cosa que pasa mucho en España los libros los mejores libros los descatalogan y nunca se sabe luego hay que buscarlos en Iberlibro están a 3.000 euros ¿no? y dicen traeme dos ¿no? es un libro muy interesante porque es una panorámica de la Sondera Mundial muy bien contado y en ese libro Murray Millett dice no, no Montgomery de hecho sí que sabe de la importancia de Amberes pero aprovecha incluso la crisis de suministros y no tomar Amberes para los que haya que a Eisenhower no le quede más remedio que otorgárselos a él para la operación de Market Garden o sea que este hombre juega incluso al tema de con una agenda oculta en cierta manera contra la misma fuerza de guerra aliado y bueno si lo dicen Murray y Millett tienen en cierto modo razón va en contra de hecho de la estrategia aliada con tal de otorgarse a él mismo el protagonismo si porque si uno se pone curioso precisamente este tema de la logística lo veremos precisamente en el campo contrario en la batalla de las Ardenas porque se lanzan con todo lo que tiene en el occidente pero claro ellos también tienen problemas con los hidrocarburos porque tampoco bueno hace ya bastante que tienen dificultades con lo cual ciertamente si para los carros aliados era importante los miles y miles de litros pues para los carros alemanes también chupaban su hidrocarburos bastante bien lo cual es curioso porque les habría venido bien porque pasaron un poco un poco de largo porque había unos contenedores de hidrocarburos en Franco Sams en Spa Franco Sams lo cual es curioso porque ellos los alemanes deberían de conocer el lugar porque es donde estaba el mando en la primera guerra mundial del ejército alemán precisamente lo cual ciertamente es curioso porque pasaron pasaron de largo en las ardenas y si hubieran tomado eso habrían tenido un suministro extra alucinante con lo cual dices bueno la guerra tiene también sus ironías la niebla la niebla de guerra la niebla de guerra sí sí pasaron pasaron de largo y lo ignoraban ignoraban que había había estos depósitos de combustible pero lo que pasa es que claro fue crucial en el caso de las ardenas fue crucial la superioridad aérea alemana perdón aliada y luego el combustible ya la falta de combustible determinó ya parte de la planificación es decir se superarmó o superequipó al ejército al sexto ejército de la SS y en cambio al otro ejército al quinto ejército blindado el de Manteufeld digamos no se le dio tanto equipo por cuestiones políticas también etcétera etcétera y finalmente fue al revés el ejército el ejército panzer de la SS el sexto ejército panzer de la SS casi prácticamente no hizo nada y en cambio el ejército panzer de Manteufeld consiguió una penetración mucho más grande casi 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 llegó a Almosa a Dinam pero bueno inmediatamente que el tiempo despejó Patton contraatacó en el sur Montgomery del norte era una ofensiva a ver siempre hay esa frase aquella famosa de que hay un oficial joven alemán que dice llegaremos a Amberes con este plan llegaremos a Amberes y Runster que ya es zorro viejo ya conoce cómo está todo le dice a Amberes si llegamos a Almosa bájese del vehículo y póngase a rezar porque ya será un milagro será un milagro aunque por lo que se conoce más es por la frase de aquel oficial Macaulay de Nutz ah sí 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 que se que se traduce de formas diferentes según según eso o sea digamos correctamente se traduce de una manera y digamos en la jerga es como sí hombre es más es más es más suez digamos y claro porque además también en las Ardenas también ha quedado en la leyenda por ejemplo el cerco de Bastogne por ejemplo el cerco de Bastogne y el cerco de Bastogne digamos capitaliza toda la atención en la batalla de la batalla de las Ardenas cuando realmente Bastogne los alemanes empecinaron ahí porque bueno no podían dejar en el nudo de comunicaciones a la retaguardia un nido de resistencia norteamericano pero realmente hay otras batallas dentro de la batalla de las Ardenas que son mucho más cruciales pero en cambio la gente cuando habla de las Ardenas piensa generalmente en Bastogne en la resistencia de la 101 etcétera el episodio este de lo de Nuts etcétera o en o en en Patton diciéndole al pobre no sé si esto lo sabes el que iba en cabeza en el ejército de Patton que iba en dirección a Bastogne era Alexander Hyde el que luego fue secretario de de Estado ¿no? fue el secretario de Estado con Reagan y antes había sido asesor en la Casa Blanca con Nixon exacto pues era el teniente en aquella época el teniente Alexander Hyde iba en cabeza con los blindados entonces encontró una pequeña resistencia alemana y poco se pararon y entonces claro llamó o sea digamos el mensaje de nos hemos parado fue en dirección hacia atrás por toda la cadena de mando y luego volvió otra vez a la cadena de mando el mensaje hasta que Patton se puso al teléfono a Alexander Hyde y Alexander Hyde contaba decía que me caía los chorros de sudor por dentro de un informe que Patton le dijo quiere que vaya allí y le diga o sea lo que tiene que hacer hijo dijo no 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 de falta no de falta ya porque ya se se veía que él llegando con los pantalones aquellos de caballería y las botas y las dos pistolas diciendo este me pegó un paquete aquí que es el final de la carrera de militar de Alexander Hyde ya intentaron seguir para adelante y ya pudieron pero lo contaba siempre hay que poca broma con Patton porque era porque te cubría de insultos literalmente el viejo sangre de gallas el viejo sangre de gallas que los soldados decían él pone la sagalla y nosotros la sangre así es muy padre también los que los los yo si me ya para terminar no me alargo más si me preguntaran cuál es el general aliado general alemán no tengo ninguno favorito los generales alemanes para mí no entran dentro de la categoría de favoritos pero un general aliado cuál sería mi general aliado favorito sería Slim el general Slim el que dirigió la campaña de Birmania un general muy equilibrado un hombre muy equilibrado muy humano con las tropas capaz también de entender las necesidades de los soldados en una campaña que fue infernal una campaña infernal la campaña de Birmania un hombre capaz también de entender la importancia no solo de las tropas chinas que fueron cruciales para el teatro de guerra como también del ejército indio que es el que libró la mayor parte de la campaña no las tropas británicas las tropas británicas blancas para entendernos es que sería para mí mi general favorito porque hay otros que MacArthur insoportable Patton insoportable con tintes además pues perfiles digamos como pretorianos así como fascistoides en cierta forma y aún así les han intentado hacer la campaña precisamente Patton con Josie Scott MacArthur con Gregory Peck con aquella película incluso trataron en el año 56 Rommel con James Mason haciendo aquella película con lo cual ciertamente hay algunos más populares entre el público evidentemente pero sabes a Rommel lo hizo James Mason se lo hizo dos veces creo si Rommel y no sé si para la de bueno para la la que es directamente un panegírico es británica pero es un es un panegírico la del foro del desierto que está basada en el libro aquel de Desmond Jones que esa es la del 56 en blanco y negro si pues cogieron como asesor a Barlimon a general Walter Barlimon no a general Melentine que había sido un hombre de estado mayor de Rommel lo cogieron como asesor bueno protocolario digamos y entonces en el estreno le preguntaron ¿cómo lo ha parecido? le ha parecido James Mason como Mariscal Rommel ¿lo hace bien o no? y él dijo demasiado amable otro también Rommel también es uy es que es demasiado amable Rommel no era así Rommel era era también terrible era terrible quizá habría un actor que nos hemos perdido en haber hecho una nueva biografía de Rommel como habría sido Ed Harris Edward Harris ¿cómo se llama? Ed Harris si Ed Harris hace un remedio algo así enemigo a las puertas ah si pero es verdad que se parece mucho es verdad si es verdad si se parece mucho si si Rommel tenía unos hombros muy pequeñitos era las fotos era así muy pequeño pero si que es verdad era bajito Rommel bajito y lo que dicen con mala con mala baba era nada que ver con el porque Rommel nada que ver con ese retrato del 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 resistente antinazi desde el comienzo un hombre políticamente neutral nada que ver nada de nada de nada la parte interesante para ir cerrando porque hemos tratado desde agosto hasta diciembre Market Garden Ardenes digamos que la película del año 77 que es de Richard Attenburg que 5 años después ganará el Oscar en mi año que en el 1982 ganaría el Oscar con Gandhi la que dio Pic pues en el 77 hace esta película que es curioso porque digamos que la parte que más me arrastra es ver un combate urbano lo cual es curioso porque habitualmente todas las películas o las más conocidas el combate que muestra de segunda guerra mundial no es urbano lo cual es un choque si además está muy bien porque cuando llegan al principio los paracaidistas llegan y es una ciudad holandesa una ciudad holandesa que parece aquello un Belén es una cosa tan bien puestecita con sus jardines y tal incluso invaden la casa de aquella señora mayor que vive con su hijo invaden toman control que está al lado de la rampa del puente y luego lo siguiente que se ve de la ciudad es que está devastada la señora mayor incluso sale allí que ha vuelto enloquecido y para un taxi pero es un tanque que la metralla y queda todo hecho una porquería y un desastre pero sí es cierto que es verdad que normalmente no se ven batallas urbanas y uno de los platos fuertes de la película es el ataque un ataque suicida de los alemanes a través del puente con aquel batallón de reconocimiento que allí no queda que en este batallón de reconocimiento de la novena SS ataca a través del puente y lo aniquilan los británicos en la rampa ¿no? ¿qué dices? la gente dice ostras un ataque heroico Vittrich el jefe del grupo de la SS dijo pero ese chalao ¿pero qué ha hecho ese tío? nos hemos quedado sin parte de los vehículos los que teníamos ese hombre ¿qué le pasa? ¿quién le ha dicho que ataque a través del puente? la gente dice no, claro los de la SS atacan ahí frontalmente a través del puente pues el mismo comandante de la SS dice pues ese tío está chalao ¿no? ese hombre ¿qué le pasa? no podía haber ido por otro lado o sea que la parte más difícil seguramente sería para lo que es la película en el año 76-77 con la evolución de la urbanística y de todo esto que pareciera el año 44 sí está muy bien está filmada en otro sitio no está filmada en Algema está filmada en otra localidad que no me acuerdo cuál es que está también holandesa evidentemente está muy cerquita es eso me refiero a que los Países Bajos son bastante reducidos con lo cual ciertamente en todos los lugares seguro que fueron construyendo haciendo con lo cual ciertamente es más hasta cierto punto he llegado a pensar en el revisionado que he hecho hoy que prácticamente estaban haciendo una interpolación para que la gente del 77 pensara uy y si nos metemos con los subnéticos igual tenemos algo como que nos estamos viendo con lo cual mejor vamos a tratar de llevarnos más o menos bien sí sí la parte digamos el sur de toda la ciudad está reconstruida evidentemente también reconstruido en el hotel Hartenstein donde tuvo el puesto de mando la división que había al principio estaba model cuando tiene que salir huyendo y la zona del sur del río ahora hay polígonos industriales en aquella época no era era polder era todo polder era un erial de polder pero ahora hay polígonos industriales y todo eso la zona industrial del sur de Arjen pero toda la ciudad fue reconstruida completamente y el puente sí lo volaron es que lo volaron aviones norteamericanos bombarderos norteamericanos volaron el puente de Arjen finalmente o sea que tanto que se había batallado y finalmente ellos mismos lo destruyeron y el de Nimega lo volaron un ataque de hombre rana alemanes por el río lo mismo que intentaron en Remagen que también lo intentaron otro puente mítico al que también acabaron haciendo su película también haciendo su película sí la película más digamos la de la de Puente Lejano es una película más épica y en cambio con mucha estrella con muchas estrellas sí era de estas que es de cartelera de cartelera de estrellas y en cambio la de Remagen que sale vengazara no vengazara los soldados aliados también aparte también de esta del 77 tiene su punto porque la segunda mitad de los 70 son una época de distensión de un poquito de apaciguamiento que localcitamente también tiene ahí sus dosis de pacifismo sí tienes un dosis digamos ya no el cine de de los años 50 manifestamente digamos épico la guerra pero luego sí a partir de los años 60 ya y luego ya hemos llegado al final que es Dunkerque por ejemplo ahora no se pueden hacer películas como no sean películas de aquellas abiertamente reaccionarias que ya son de ahora mismo no recuerdo la batalla de las ardenas de que año es pero también tiene su es por aquella época más o menos la batalla de las ardenas es mala de la batalla de las ardenas es terrible es muy mala hay que ser muy fan para verla hay que ser fan hay que ser fan pero me refiero que ya incluso incluso hasta Spielberg en el salvador soldado de Ryan que todavía busca digamos que se reconozca la memoria de los veteranos y todo esto pero también es una película que guarda una cierta distancia hacia la hacia la épica siempre hay el momento Spielberg aquel momento de la lagrimilla que tiene Spielberg pero ahora el cine ya no puede presentar la guerra como digamos la guerra es algo negativo hace poco se ha se ha estrenado esta de sin novedad en el frente que no tiene nada que ver con la con la novela de Remarque es solo yo he visto fragmentos y la verdad es que no me ha gustado a mi hay que decir una cosa las películas bélicas no me gustan no me las películas bélicas no me no me no me acaban de gustar no me en mi caso resulta curioso porque la última película que veía antes de que nos encerraran fue 1917 a esa vez es así que me gustó a mí la película que me ha gustado de la guerra mundial bueno son dos son no es senderos de gloria no es senderos de gloria es The Journey's End una no lo creo como se llama en castellano es una que no hace no hace mucho que hicieron que es una una unidad británica que está esperando en las es una vela de teatro originalmente está esperando en las trincheras a que a que llegue la ofensiva alemana de la ofensiva Hindenburg final y los alemanes no salen en toda la película o sea finalmente los arrasan a los protagonistas y no y es una película que me parece muy bueno porque es el dilema humano de la y luego otra es Capitán Conan de Bertrand Tavernier que me parece una muy buena película de la de la a mí senderos de gloria es una película que la gente dice ha creado como una imagen de la 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 pero a mí Kirk Douglas no me acaba de convencer como oficial francés es que Kirk Douglas de todos los actores que podría haber elegido Kubrick porque eligió a Kirk Douglas que no se parece en nada a un oficial francés los oficiales francés todos llevan bigote era la moda de la época la parte más importante de senderos de gloria es los últimos cinco minutos eso sí los últimos cinco minutos y la escena final de la de los soldados escuchando a la mujer que canta eso es extraordinario esa escena de los soldados que además no sé de dónde ha sacado esos extras que son hombres mayores muy muy curcados ya por la por el combate esa escena de la de la cabaretera ¿no? cantando esa escena es extraordinaria eso sí o sea justificado toda la película para esa escena eso sí pero el otro bueno en fin no me que preciente es eso es justo lo contrario al final de la batalla de de las árdenas preciente el final es horrible no podían haberlo hecho peor con lo cual ciertamente amerita que nos olvidemos de ello pero ciertamente nos hemos olvidado de ese bosque de picadora de carne ah de lo de Rechef la picadora de carne es el del 44 no la picadora de carne lo que llaman la picadora de carne es el el saliente de Rechef en Rusia es el es el un saliente que que model defiende en en lo decía metafóricamente hablando ah perdón sí cuando la zona de las ardenas cuando intentan pasar por ahí en el año 44 al final pues los estadounidenses tienen una tasa de muertes enorme ah sí 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 bueno o sea la quiere decir la contraofensiva norteamericana sí 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 pero si es que digamos los aliados pensaban que la batalla de normandía había sido la última batalla y no no lo que viene luego o sea el otoño y el invierno del 44 al 45 es una batalla de desgaste espantosa para los dos bandos es tremenda aquí es gran aquí es gran queda la devastada completamente los norteamericanos tendrán que demoler casa por casa prácticamente es luego después cuando digamos a partir de cuando ya digamos después de remagen por decirlo así que model tira la toalla ya y se suicida luego en abril del 45 pues en ese momento ya de pronto se hunde todo el frente también hay que tener en cuenta que los soviéticos están digamos han arrancado en el en el Oder y llegan a Berlín en su Santiamén ¿no? sí que precisamente se suele disculpas se suele decir aquello de que si en vez de haber sido tan eficientes entre comillas con todo en la defensa en el ámbito occidental que hubieran usado esos elementos en oriente donde habría ido la guerra lo cual ciertamente se responde bajo mi punto de vista fácil los estadounidenses llegaron más lejos que las líneas pactadas y luego tuvieron que retirarse lo cual ciertamente habría profundizado más en el ingreso en tierra de Mana pero para ver haber tenido que devolver más sí ya se había llegado más o menos a un acuerdo en Yalta más o menos de que de donde llegarían unos y llegarían otros Berlín era para los era para los soviéticos lo que pasa que luego los británicos dijeron si llegamos nosotros antes pues bueno ya estamos nosotros antes una cosa es lo que se habló y otra cosa ya sabes que en ese momento ya se miraban uno al otro con más que desconfianza los soviéticos y los occidentales hasta el punto de que la primera mención a Iron Curtain al telón de acero no es en Fulton sino es en abril por la radio por el señor Rebels exacto exacto sí 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 claro porque bueno nosotros intentaban ahí meter lo de la zarina lo de la zarina muerto a ver si la coalición esta contra natura digamos pero bueno se disolvía digamos pero ves esto mismo también acabo ya también la incomprensión a la que había llevado a Gilles que se agarraba a este milagro como a otros milagros que se agarró siempre al hecho de que pudiera abrir una brecha en la coalición que evidentemente sí que desconfiaban unos del otro evidentemente pero ya habían decidido que primero había que eliminar a Gilles y luego ya bueno ya veríamos luego lo que hacemos pero que Gilles pensara no no podemos abrir una brecha en esta coalición cuando los crímenes que había cometido el régimen que representaba impedía negociar con él si ya tuvieron problemas los aliados occidentales cuando negociaron brevemente con Darlan y no tenía la opinión pública norteamericana dijo pero si es que es un fascista Darlan o sea si ya tuvieron problemas con eso pues imagínate que de pronto Roosevelt sale en el mensaje aquel de Navidad y dice no hemos decidido firmar una paz separada con Hitler y de bueno esto que es la opinión pública se lo hubiera echado encima si sobre todo porque después de Casablanca habían llegado al compromiso de que no exacto exacto en Casablanca ya llegaron evidentemente de hecho el mensaje de Casablanca era un mensaje a Stalin era para Stalin no era para los alemanes ya sabían que no habría ellos mismos no querían capitular ya de antes si precisamente porque también tenían ese miedo los juegos cruzados de que claro habían sido dos años amiguis claro claro sí evidentemente evidentemente y de hecho los contactos diplomáticos vía Suecia vía tal no se interrumpieron nunca no se interrumpieron no se tanteó vía Bulgaria si no recuerdo el cual de Folk Bernadotte emparentado con la Casa Real de Suecia a través de la Cruz Roja sí 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 y Beria Beria también habló con el embajador búlgaro para bueno en fin sondear se hablaba se hablaba de cosas así nunca digamos se cerraron todas las puertas incluso Hitler o Hitler toleró determinados contactos como haciendo que no sabía pero sabía porque sabía lo sabía prácticamente todo Hitler en fin bueno hay tanta el tema es inagotable bueno pues ha sido muy interesante poder tratar el tema Market Garden ampliado sí exacto sí y a cualquiera que haya llegado hasta aquí agradecerle y que deje en los comentarios que considero oportuno bueno un placer un placer Juan Carlos y a ver si bueno a ver si hacemos otra otra chala otro día un segundito y voy a terminar de la grabación ni